Se viene febrero el viaje tan ansiado. Daniel, muy buenos días. Estamos acá en el monumento a los acompañantes. ¿Cómo podés resumir todo este año lo que te espera ahora en febrero? Bueno, fue un año de mucho trabajo, lindo trabajo. Conocimos gente muy linda, tanto los chicos como los papás, que nos dieron una mano importante. Y bueno, llegó la febrilleta del postre, que es el viaje. Y el 8 de febrero estamos partiendo para Buenos Aires y el 10 de febrillo llegó a San Malvinas. Y volveremos el 18, por suerte. Un año, ya te digo, mucho trabajo, muy lindo. Y bueno, esperemos que se dé todo lo que esperamos. Que los chicos puedan trabajar el año siguiente con lo que recauden este año en Malvinas. Y la experiencia mía, bueno, que sea, no sé, para difundirla con mis demás compañeros, que es lo más importante. ¿Cómo podemos seguir ayudándolos de acá a febrero? Comprando una rifita que tenemos en este momento. ¿Dónde? ¿Dónde? Y bueno, vamos a seguir. 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 Y bueno, vamos a seguir.